Positivo estreno para el Rally Costa de Aurada Legend en el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos. La prueba organizada por la escudería Weisskamp se disputó los días 9 y 10 de junio sobre un selectivo trazado lleno de lugares emblemáticos del Mundial. Los más rápidos de los participantes en las categorías de velocidad del CVH fueron Manuel Muniente y Ezequiel Salgueiro, que se adjudicaron la victoria en pre-2000. Con este triunfo, tercero de la temporada, el piloto catalán se destaca al frente de la general del certamen. En el Costa de Aurada, Muniente dominó con autoridad, marcando al volante de su BMW el mejor tiempo en todas las especiales. Mientras que todo fue bien para Muniente y Salgueiro, la fortuna le dio de nuevo la espalda a sus rivales en el campeonato. Óscar García y Mare Jesús Cabalca. Por segundo rally consecutivo, los andaluces se tuvieron que retirar a causa de una avería de su peullot en la primera especial. Muy contentos de haber finalizado, desde luego haber ganado aquí en casa también, por mi parte. Y bueno, de cara al campeonato nos vienen muy bien estos puntos. Y la verdad muy contentos con todo, ha ido fenomenal el rally en el día de hoy. En pre-81, Joan Rivera y Álvaro Menéndez dieron en Reus un paso prácticamente decisivo para revalidar el título de campeones, tras completar otro rally impecable con su Porsche. El piloto catalán y su copiloto asturiano rodaron a muy buen ritmo para acabar sumando los puntos de la primera posición por segunda vez este año. Están satisfechos de haber corrido este rally, de haberlo acabado, de haberlo podido disfrutar. Son tramos muy técnicos, pero son tramos del mundial en los que se puede disfrutar mucho, muy bonitos. Y también en muy buen estado el asfalto. En pre-90, el Costa Daurada produjo el cuarto vencedor diferente en lo que va de campaña con el triunfo de Orlando y Valeria Méndez. Los tinerfeños del Forcierra se situaron al frente de la clasificación en la primera especial, y acabaron imponiéndose con más de tres minutos y medio de ventaja. En segunda posición concluyeron Antonio Dezcayar y José Antonio Sanz, resultado que permite a los mallorquines del Toyota consolidar su primera posición en la general de pre-90. El podio de pre-90 lo completaron Santiago Barragán y Francisco Justo, que lograron alcanzar la meta pese a sufrir de nuevos problemas mecánicos en el Subaru. En Classic, el pleno de puntos en Reus fue para los actuales campeones de pre-90, Miguel Otegi y Giovanni Breda con su habitual Forcierra. La verdad que muy contentos por esta nuestra primera victoria en esta temporada, hemos disfrutado muchísimo este rally Costa Dorada porque la verdad ya tiene unos tramos preciosos, son muy bonitos. Gracias. 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 Gracias.